Hola gente de este mundo Pero no del otro Mañana para mi es un día complicado Aunque tampoco tanto Empieza un horario Empieza, me empieza, me empieza No quiero entrar en detalles Tampoco quiero que el video me dure demasiado Solo vengo a deciros un par de cosas La primera, sobre mi Y es que a partir de mañana No podré subir tantos videos Aunque algunos que otros no son Relevantes Otros si, quizás Más mejor Solo decir Seguiré subiendo videos Pero estaré centrado más en Otros temas Personales Por si me veis Con algún tipo de ausencia En alguna Una serie o algo Que no os preocupéis Que yo voy a seguir ahí O lo voy a intentar Y espero acabar esta serie Lo antes Bueno, me quedan 50 Videos 50 videos Más o menos Más o menos Y espero acabarlos Espero acabarlos Lo segundo que quería decir No va sobre mi Y esto no lo suelo hacer De hecho No lo hago No promociono canales No promociono canales Que yo considero Que no son Creo importante Que cada persona Que quiere ser youtuber Tenga que curárselo Por sí mismo Tener una personalización Algo que llame la atención Algo gustoso Entretenido Que esté más o menos Bien Que no me considero un pro ¿Vale? Pero creo que mi canal Tiene un contenido Bastante vistoso O sea Que te llama la atención Las portadas Esto y lo otro ¿Vale? Si yo veo un canal Y no me llama No sé Hay un toque No todo el mundo Está hecho para esto ¿Vale? Y muchos lo intentan Pero honestamente Hay gente que no sabe Mirar una cámara Ahí Y hablar Dialogar Entonces yo Todos los canales No los voy a promocionar Mucha gente me dice Ay venga Ayuda a mí Promocioname No tío O sea No porque he visto tu canal Y A mí no me Me agrada La verdad O sea No tiene ese Y no quiero ofender Tampoco a nadie ¿Vale? Yo quiero Antes que nada Agradecer A Elena DG Por haber llegado A esos ciento y pico Suscriptores Yo la estoy ayudando mucho Y la seguiré ayudando Voy a dejar su canal Por aquí Para que os suscribáis Lo visitéis Esta mujer Esta niña O esta chica Mejor dicho Está un poquito más jara Loca por todos los coños Penes Y tacos Que dicen Que dicen sus vídeos Que a lo mejor ahí está la gracia Sí Es algo sobrenormal ¿No? Pero sí tengo que Admitir De que Se le da bien Se le da bien Mirar una cámara Se le da bien Hablar Y dispocitar De cualquier tema ¿Vale? Y yo Os invito A que entréis La visitéis Y si Os hace gracia O os gusta Pues os suscribáis ¿Vale? Así que No creo que ella vea este vídeo A no sé que yo se lo diga Voy a esperar un margen De un par de días A ver si se da cuenta Y si no Y si no pues Se lo diré Que no me queda de otra Y para terminar Pues ¿Qué os voy a decir? ¿Qué os voy a contar? En un videoblog Tan soso como este Que os vaya de puta madre Ir al colegio Al instituto O a la universidad Donde quieran Que vayan Al trabajo Y que sea una semana Bastante agradable Que para eso comienza ¿No? Es el lunes Pesado para todos Nos vemos En el próximo vídeo Un beso Un abrazo De corazón Nos vemos chicos Y chicas Ah por cierto No Estaba vacío